El colectivo Lima Sur organizó un debate entre los principales candidatos a la Alcaldía del Distrito Limeño de Villa El Salvador, cuya difusión estuvo a cargo de nuestro canal asociado Villa TV Canal 45. Se realizó el debate de candidatos a la Alcaldía de Villa El Salvador, organizado por el colectivo Lima Sur y transmitido por Villa TV Canal 45. Este evento juntó a 10 candidatos que en un lapso de dos horas dieron a conocer sus propuestas para el distrito, tocando temas de seguridad, desarrollo urbano, comerciantes, parque industrial, entre otros. Como hecho anecdótico, tres candidatos no pudieron subir al podio por razones que nos explican a continuación. Daniel Ciancas del Partido Fonavistas del Perú, Jan Serrera del Partido Político Todos por el Perú y Germán Ruiz del Partido Despertar Nacional. No, no es que hubo llegado tarde, sino que por el tema del formalismo no nos han permitido participar por habernos confirmado por escrito la participación. Creo que es una falta de respeto al pueblo de Villa El Salvador de que no nos dejen expresar nuestras propuestas. Gracias. 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 Gracias.